A los que me pregunten Buscarme sin darme derecho Si quiera me hablar A los que quiera Seré mi tragedia Estarás muriendo ya Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Y ningún otro ser Que me he en la belleza Que me he en la cabeza Como una mujer En el sol, la vida, la chicha Me brilla la pasada de ser Que me he en la vida Me he en la vida perdido Por una mujer Que el hermano quiere Que me estáis muriendo Por una mujer Que me seguir con ángel By Bídele Estoy en la vida En la vida Empez�� Endesa Más Qui Por una mujer climate A los que me quisieron, a los que me quisieron, a los que me olvidaron, a mi estrella, en mi mejor línea, a todos los que quieran, a saber mi tragedia, que era solo una pregunta. ¡Vamos! ¿Qué verano tiene que estar muriendo por una muerte? ¡Chemen! ¡Chemen! ¡Chemen!